y en la hacienda san sebastián unos invitados y por nuestro amigo juan y estos son los dueños originales aquí es donde nuestra abuelita nació, es un lugar muy histórico para la región y pues está super super chingón miren les voy a enseñar aquí pues estos son uno de los cuartos típicos de aquellos tiempos el tamaño que tenían muy muy bonitos la verdad imagínense aquí es donde pasaban con los caballos aquí para allá ahorita vamos por aquí rumbo acá donde está la cocina a ver si la podemos rescatar aquí vemos los papás a ver a ver es que no está chiquita miren como aquí anda a ver hay que ponerla aquí arribita en el árbol una de esta de viejísima para el agua ¿verdad? si vamos a ver otro otro de los cuartos de aquellos tiempos aquí son los cuartos viejísimos aquí son los cuartos viejísimos ¿cuánta gente de historia tienen de aquí? vamos a grabar ahorita esta es la parte donde está la iglesia vamos a subir arriba primero aquí es donde está una tumba de María de Anaya 17 de mayo de 1874 27 de febrero de 1932 recuerdos de sus hijos entonces aquí es donde está la la tumba de María estamos en vivo vamos a ver aquí adentro de la capilla imagínense cuántas bodas cuántas confirmaciones de todo aquí Marcos Orozco falleció el día del 5 de abril de 1881 a los 74 años de edad si se piensa se construyó en esa capilla donde sus restos quedan esperando la futura resurrección miren lo bonito que se ve aquí la capilla que la ahí la tienen bien conservada miren lo grande me dicen que el color de ahí arriba que es el verde su color original que se tenía aquí miren aquí están los hijos del señor Andrés Orozco ya los hijos que ellos fallecieron en el 1992 de 81 años de edad eso se mantuvo entre la familia de los Orozcos por un buen tiempo y miren aquí está de don Trinidad Gutiérrez Orozco 1890 cuántas historias no han pasado por aquí aquí era la parte de la confesionario vamos a subir acá arriba la verdad que chingón esta hacienda de tanta historia y aquí se hizo tantas tantas familias que de mi abuelita que mi abuelita aquí nació en esta en esta hacienda pero miren nomás que chingón ya les enseño como se se va por esos rumbos te voy a sacar el drone se va a ver más chingón pero nomás imagínense las historias de aquí como dicen si las si las paredes pudieran hablar como como estaba aquí todo este lugar en aquellos tiempos estas paredes otro otro chau recuerden todos de compartir este video y recuerden de suscribirse a este canal aquí de Frankie Arandas para que más gente se den cuenta de todas estas chingonerías que tenemos aquí en los altos de Jalisco y de todo México la verdad no más qué paisajes tenemos por acá aquí en la hacienda de San Sebastián miren como se ve vamos a abrir para para arriba tiene nomás el espacio que no tiene gente lo que hacían todos los días para la campana que chingone no se puede imaginar como estaba aquí en aquellos tiempos chingo de caballos había muchísimas familias viviendo toda esta área que no una de las cosas de aquí que tienen son jabalís a ver si no me ataca uno los puerquitos con ellos llenan sueltos vamos a verlos no chinguen no asusten grandísimos estos otra clase de o no no si es esa ola también va a estar embarazado o algo con el gallito si no me lo das bueno nos la pasamos aquí en la donde andamos Pancho en San Sebastián aquí muchas gracias Juan por la invitación aquí con tu hijo ahora que voy a ver sorpresas las sorpresas chingonas a ver si para la otra nos caemos por aquí nos quedamos por la noche hay mucha bruja ahorita mucha bruja los muertos que no están muertos que se levantan hasta los les da que se levantan los muertos los muertos que se levantan los muertos los muertos los muertos Gracias por ver el video.